¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va Siguió atento la jugada Y la cortó a tiempo Bien por él Le pegó Esto será saque de arco Bueno Se tuvo fe el muchacho No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Se viene el gol Ahí va Gol Tremendo remate señores Sorprende a todos Poniéndose en ventaja Emocionado el público Delirio en las tribunas Impresionante Espalda señores Tiro libre Estamos casi en el último cuarto de hora de juego Ahí saque lateral La pelota salió y es saque lateral Si tiene un buen centro Puede estar el gol Intenta Han perdido el esférico Hay compañeros esperando en el área El balón cruzó la línea de fondo Y es córner Decide jugar en corta Ya despeja en el peligro Ya despeja en el peligro Le pegó para arriba Del arquero Es falta señores Tiro libre Atención Lindo Centro Se fue muy arriba del arco Y sigue con el balón La tira hacia adelante Suena el silbato del juez Se ha acabado el partido Se terminó Así están Lo hicieron Se clasificaron A los octavos de final De la UEFA Champions League Y van por más sin dudas Y van por más sin dudas